Vamos nosotros justamente a San Francisco de Macorís, Arismendi, la Antigua. Están reunidas las autoridades conjuntamente con los convocantes a la huelga del 15 de noviembre aquí en nuestro municipio donde exigen múltiples reivindicaciones. Vamos a ver cuál ha sido el resultado de este encuentro con las autoridades y los convocantes. Adelante, Arismendi, la Antigua. Adelante, Arismendi, la Antigua. Adelante, dirigente del colectivo de organizaciones populares. José, la posición del colectivo de esta reunión, ¿cuál fue el acuerdo arribado? Primero vamos a decirle que el colectivo ratifica el llamado a huelga para este lunes. Segundo, que ratificamos la convocatoria a una caravana motorizada para hoy a las 5 de la tarde saliendo de la avenida Duarte con libertad. Y en tercer lugar, que mañana a las 9 de la mañana el colectivo tiene un pleno de dirigentes en el sindicato de la construcción donde entonces ya valorará todo lo que han planteado las autoridades. Pero, en sí, nosotros queremos decir, y ya estamos en elementos de juicio, que no plantearon nada nuevo, sino que vinieron con la misma posición, que vinieron el 27 de abril y que no cumplieron, que vinieron con la misma posición, que plantearon en medio de la huelga del 14 de junio y que tampoco cumplieron y que hoy vienen a querer justificarse, planteando cosas que no vienen al caso y queriendo justificar una crisis que la han creado ellos, queriendo que los pobres caigan con la crisis económica mientras los legisladores siguen repartiéndose los cuartos del pueblo en el barrilito, mientras regalan el presupuesto a los artistas más ricos de este país y entonces plantean que sea el pueblo que caiga con la crisis. Y lo que esto indica es que no estamos en su agenda. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de José Mercado, del colectivo de organizaciones populares, y vamos a conversar con la gobernadora provincial Xiomara Cortés Xiomara. El colectivo mantiene el llamado a huelga, dicen que no hay nada nuevo en este llamado y que se mantiene el incumplimiento por parte de las autoridades. ¿Cuál es la posición de usted? Bueno, mi posición es que ellos deben ponderar lo que nosotros les hemos dicho, de que les hemos mencionado las obras que se han iniciado, las que se han hecho, que el pueblo tiene a la vista todo lo que se ha hecho. No es que no se ha hecho nada. Les hemos pedido que, por favor, dieran una tregua por las Navidades y al mismo tiempo de que el ministro de Obras Públicas se comprometió que en el mes de noviembre se iban a comenzar a asfaltar todos los barrios de San Francisco de Macorí y de la provincia de Duarte, que me he mantenido diciéndoselo a usted de la prensa, la cual usted también ha sido testigo de los trabajos que se han hecho aquí en San Francisco de Macorí y en la provincia, que nos den una tregua para que pase el mes de noviembre como se comprometió el ministro de que iban a trabajar con todas las necesidades que el colectivo estaba solicitando. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de Xiomara Cortés. Y vamos a conversar con Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio, quien ha servido como mediador ante esta situación. Juan María, ¿cómo valora este diálogo del día de hoy? Fíjate, yo le decía a los muchachos, digo muchachos, a los convocantes del colectivo que encabeza José Mercado, le comunicaba previo a este encuentro que lo más importante es el diálogo. Nosotros como sector empresarial también estamos identificados con las peticiones que está haciendo el colectivo de nuestra zona, porque si el gobierno sigue invirtiendo en esta zona, lo que llamamos al crecimiento y al avance, pero le decíamos que deben ponderar situaciones que están dando a nivel del mundo y a nivel de nuestra provincia de Duarte. Bien, muchísimas gracias. Ahí pudieron ustedes escuchar diversas reacciones de lo que se está viviendo en esta mañana en la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Bien, muchísimas gracias, Arismendi Lantigua, por los detalles. ¿Saben ustedes? Ustedes entonces ratifican el llamado a huelga por 24 horas en San Francisco de Macorís. El colectivo, luego de la reunión sostenida con las autoridades correspondientes, ha ratificado la convocatoria a huelga y esta tarde una caravana motorizada previo a lo que será el calentamiento del próximo lunes 15 de noviembre en esta demarcación. Gracias, Arismendi Lantigua, por los detalles.